Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La inmortalidad del alma según San Agustín. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre un fragmento del libro La inmortalidad del alma de Agustín de Hipona. Primero leo el texto, que es un párrafo que no es muy largo, y luego procederé a realizar el comentario de texto. Escribe San Agustín. Cuando razonamos con nosotros mismos, o cuando otra persona nos ha interrogado de una manera conveniente sobre cualquiera de las artes liberales, las cosas que descubrimos no las encontramos en otra parte, sino en nuestra propia alma. Y no es lo mismo descubrir, que hacer o crear. Porque de lo contrario, el alma, con un descubrimiento temporal, crearía cosas eternas, puesto que ella, a menudo, encuentra en sí cosas eternas. En efecto, ¿qué tan eterno como la razón del círculo, o qué otra cosa propia de arte semejante se puede concebir que alguna vez ha podido o que podrá no existir? Queda pues claro que el alma humana es inmortal y que subsisten en sus secretos todas las verdaderas razones de las cosas, aunque sea por ignorancia, sea por olvido, parezca o que no las posee o que las ha perdido. Este es el fragmento. Ciertamente, pues en esta parte de la inmortalidad del alma de Agustín de Hipona, pues descubrimos que hay cosas en nuestra alma y diríamos que Agustín de Hipona parece rememorar la explicación platónica del esclavo de Menón hábilmente interrogado por Sócrates. El alma, por tanto, encuentra en sí cosas eternas y la tesis epistemológica que se afirma en este fragmento es que las verdaderas razones de las cosas subsisten en el alma. Por supuesto, Agustín de Hipona está muy influido por el platonismo, es un filósofo, pues podemos decir, idealista, es uno de los grandes teólogos de la cristiandad también y se puede decir que para San Agustín el alma no ha vivido una vida anterior, a diferencia de lo que pensaba Platón en su filosofía, en su idealismo, en su teoría de las ideas y en relación con la epistemología platónica, que habla de que el alma procede del mundo inteligible, una vida anterior, y que el alma se instala en el cuerpo. A diferencia de este planteamiento platónico, que tiene una influencia de los pitagóricos y de otras escuelas filosóficas, pues Agustín procede como un gran teólogo y se separa de estos matices, de estos planteamientos epistemológicos platónicos. Se puede preguntar también Agustín si es Dios quien ilumina algo que primeramente ha escrito en el alma humana y esta es la explicación que da el propio Agustín, la doctrina de la iluminación. O dicho de otra forma, según sus propias palabras, todo cuanto el entendimiento encuentra ser verdadero, no se lo debe a sí mismo, se lo debe a Dios, se entiende. Por lo tanto, según San Agustín, la verdad se irradia desde Dios hasta el espíritu del hombre, de los hombres, de las mujeres. Podemos afirmar que la epistemología de Agustín Dipona parte de la crítica de las tesis escépticas porque éstas niegan cualquier tipo de conocimiento y, por lo tanto, refutarían la filosofía cristiana, la teología cristiana también, etc. Agustín reafirma además que en el interior del ser humano, en su alma, el ser humano puede encontrarse a sí mismo, a Dios y también a la verdad. Hay una frase muy conocida de Agustín Dipona que dice, si me engaño, soy. En este sentido, es una afirmación de la existencia de cada ser humano y fue aprovechada también por Descartes ya en el siglo XVII para crear su propia afirmación, su propia intuición, que es cogito ergosum, pienso logosisto, que no es una deducción, sino que es algo que procede de la intuición, pero que le sirvió de inspiración esta frase agustiniana. Podemos decir que el alma, en la filosofía y en la teología agustiniana, puede recibir una iluminación sobrenatural de Dios y elevarse, por tanto, al conocimiento de las cosas eternas, de las ideas eternas, podríamos decir. La verdad para Agustín es una, es divina y su posesión presupone o supone, en cualquier caso, la felicidad, o dicho en latín, la beatitudo. La beatitud o la felicidad para Agustín es el goce de la verdad, es el goce de Dios, porque Dios es verdad y Dios es amor. Las ideas platónicas, por tanto, están muy presentes en la teología y en la filosofía agustiniana y también considera Agustín que están en la mente divina y son realmente los modelos, los paradigmas con los cuales Dios ha creado las cosas. Indudablemente, pues, Dios, para Agustín ha creado el mundo desde la nada y libremente, algo que se contrapone a las tesis platónicas y aristotélicas y en general de la filosofía griega que no concebían que la materia comenzara a existir, sino que existía desde siempre. En este sentido, pues, Agustín crea una teología que ya tenía unas bases anteriores en otros padres de la iglesia, pero reafirma, pues, la creación divina del universo, de la tierra, etcétera, de los seres humanos, de la materia también, etcétera. Ahí, por tanto, hay, pues, una diferencia muy clara con el paganismo filosófico, pues, platónico, aristotélico y de otros filósofos griegos antiguos. En relación con la política, pues, esta inmortalidad del alma que afirma Agustín tiene unas implicaciones religiosas, ya que Agustín considera que los valores religiosos no son ajenos al Estado, el cual, según él, debe estar impregnado de los principios cristianos. Es el agustinismo político. Es también la reafirmación del derecho divino de los reyes, de los monarcas, y, pues, es una doctrina que tuvo mucho auge, pues, en la Edad Antigua, en la Edad Media, incluso después de la Edad Media, por ejemplo, con el absolutismo político de Luis XIV y de otros reyes, y también, pues, en cierto sentido, en el antiguo régimen, con el despotismo ilustrado del siglo XVIII, por ejemplo, en Europa, etcétera. Bueno, ciertamente, diríamos que Agustín sigue las afirmaciones de San Pablo, que consideraba que el poder viene de Dios, y, pues, elabora ese agustinismo político, esa doctrina política, que fue llamada de esa manera, posteriormente, pues, considerando que el poder espiritual, el poder religioso, es superior al poder temporal, y de ahí se deriva que en la coronación de reyes y emperadores siempre tenía que estar presente el Papa, y, además, dar, diríamos, la aprobación a esa coronación de cada rey, de cada emperador, etcétera. Porque el poder religioso, espiritual, divino, según Agustín, es superior al poder civil, al poder terrenal. Actualmente, pues, en las democracias del siglo XX, del siglo XXI, pues, esto, y anteriormente también, ha sido superado, y hay una separación entre el poder civil, el poder político, y el poder religioso, como es, por otra parte, entendible. En cualquier caso, en su teología, por ejemplo, en su libro La ciudad de Dios, pues, Agustín de Ipona expone el sentido de los acontecimientos históricos, el sentido de la historia. Fue un libro que él escribió, en parte motivado, en buena parte, por, diríamos, que la destrucción del Imperio Romano de Occidente por parte de los pueblos germanos que estaban invadiendo las fronteras del Imperio Romano de Occidente, y también hubo, pues, un hecho histórico que también influyó mucho en la mente de Agustín y, por supuesto, en las mentes de las personas romanizadas de su tiempo en el norte de África y, diríamos, que en todo el Imperio Romano y es, diríamos, el saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo por Alarico. Eso creó un gran impacto psicológico en los ciudadanos romanos, en todo el Imperio Romano y, pues, se consideró que esa debilidad del Imperio Romano era causada por el cristianismo. Por lo menos, pues, había un cierto número de personas, también de estudiosos, de sabios y de otras personas que pensaban que esto podía interpretarse de esa forma. El propio Agustín, por supuesto, no estaba de acuerdo con este planteamiento y, pues, escribió esta obra para refutar esas afirmaciones que él consideraba absolutamente falsas, con toda la razón. Diríamos que el Imperio Romano cayó por el propio declive del sistema de producción esclavista, del colonato, de los colonos, que ya crearon un nuevo tipo de relación laboral y por otra serie de circunstancias, también por los germanos, los pueblos germanos, visigodos, godos, alanos, suegos, vándalos, etcétera, que querían entrar en el territorio más fértil, propiedad del Imperio Romano, para instalarse en ese territorio y sobrevivir. Y todos estos factores unidos dieron lugar, junto con otros, al derrumbe del Imperio Romano Occidente, pero eso no es algo que sea responsabilidad del culto cristiano, de la religión cristiana, ni mucho menos. En cualquier caso, Agustín considera que en el juicio final la ciudad de Dios y la ciudad terrena que están separadas en este mundo, pues ambas ciudades se separarán y solo los que pertenecen a la ciudad de Dios, los que aman a Dios, se salvarán. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.